Una cincuenta y nueve, más noticias Caracol del Día. Un bebé de año y medio de edad falleció en una clínica de Valledupar luego de ingerir un pequeño objeto que se alojó en sus pulmones. Los familiares del niño denuncian un paseo de la muerte. Martín Elías, ¿cómo es la historia? Buenas tardes, Vanessa. Todo comenzó cuando el niño ingirió un cuerpo extraño, al parecer una pequeña piedra, la cual no hizo tránsito por el esófago, sino que hizo tránsito por el bronquio izquierdo, se alojó allí y ocasionó graves daños a los pulmones a tal punto que murió. Sin embargo, los familiares afirman que de haber recibido una atención adecuada y a tiempo no se habría presentado este fatal desenlace. El drama que llevó a la muerte a Alan Mateo Chamorro San Juan de año y medio de edad comenzó en una integración familiar el pasado 24 de diciembre. Estábamos en una integración familiar, más o menos unas 150 personas. Estábamos compartiendo unos alimentos. El niño iba jugando con otros niños, él iba riéndose delante del otro niño. De repente, él como que se le metió algo en la boca porque comenzó a toser. El niño inicialmente fue atendido en un centro asistencial de Bosconia y remitido a Valledupar, donde le negaron la atención en tres clínicas. Y al final, ya como a la una y media de la madrugada, lo regresaron a Bosconia porque ya se estaba acabando el oxígeno que traían en la ambulancia. Al día siguiente murió, luego de una fallida operación en la unidad pediátrica de la clínica Laura Daniela. El especialista quien realiza procedimiento en sala de cirugía para extracción de cuerpo extraño encontrado está incrustado. Sin lograr realizar la extracción, puede presentar inestabilidad cardio-hemodinámica y obligando a la suspensión del procedimiento. La Secretaría de Salud del César anunció investigaciones contra las clínicas que no atendieron al menor. Lo absurdo que lo devuelvan de una capital a un municipio y ahí transitaron más de 35 horas y eso complicó al niño y en el momento de la intervención quirúrgica en la clínica fallece el niño. Las indagaciones preliminares de las autoridades apuntan a que la atención no fue oportuna por la crisis de la EPS Salud Vida, cuyo proceso de liquidación está frenado por una tutela. Las autoridades advierten que la EPS Salud Vida, a la cual está afiliado el niño, tiene más de 100 mil afiliados en el departamento del César, por lo que hay una incertidumbre teniendo en cuenta que un fallo de tutela frenó el proceso de distribución de estos pacientes. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol. Martín, y justamente en Bogotá la Superintendencia de Salud se pronunció sobre este caso y ahí está Héctor Rojas para contarnos qué dicen las autoridades, Héctor. Alejandra, ha dicho la Superintendencia Nacional de Salud que tan pronto se conoció este lamentable caso del menor fallecido, pues se iniciaron todos los protocolos administrativos para determinar si el asegurador o el prestador de servicios de salud habría cometido irregularidades que podrían generarse sanciones administrativas. Y en una parte de este comunicado señalan lo siguiente que les leo textualmente. Dice, una vez se presentó el deceso del menor, el Grupo Soluciones Inmediatas en Salud inició los requerimientos necesarios a fin de establecer las condiciones mediante las cuales fueron presentados los servicios de salud. Hasta este momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de Salud Vida, pero ellos dicen que tan pronto comience toda la investigación y ya tengan claro qué fue lo que ocurrió, pues será el agente liquidador de Salud Vida, Darío Laguado, que sería el vocero encargado de decir lo que realmente sucedió, si fue un error de Salud Vida o simplemente fue un error en la parte asistencial en este hospital. En el centro de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.